El turismo carretera está sin dudas en uno de los mejores autódromos del país Un circuito que desde que se estrenó siempre ha sido modelo para todo el automovilismo argentino A nosotros nos da muchísimo placer estar en Terma de Río Hondo Porque se trabaja muy cómodo, porque el público está muy bien ubicado Porque la pista es un lujo y los pilotos también la disfrutan Porque casi siempre se han dado grandes espectáculos Y hoy al que hay que aprovechar a la gente que tenemos acá para darle el fuerte aplauso Es para Prospero Bonelli, el más rápido de la primera torna que la hicimos Impresionante, eh Pero me llamó mucho la atención, Poppe, primero felicitaciones Muchas gracias Me llamó mucho la atención con la frialdad con la que te bajaste el auto Todo el equipo te venía a saludar Y vos, sin embargo, cauteloso ¿Por qué la procesión va por dentro o por qué es eso? Porque por ahí uno está nervioso cuando las cosas no se dan O cuando por ahí uno quiere hacer algo y no le sale Y bueno, en el caso de que por ahí no salió, salió la vuelta Aproveché bien la vuelta, como que estaba tranquilo Como en vez de ponerme nervioso, como que me puse tranquilo Porque bueno, para todo lo que habíamos trabajado Y todo lo que hicimos había dado resultado Y bueno, tenemos un buen auto para el fin de semana ¿Y en qué momento te aflojás? ¿En qué momento lo festejás de verdad? No, ahí estaba flojo Ah, no me había dado cuenta Ahí estaba tranquilo, eso me gusta Para eso trabajamos Y bueno, era como que un alivio Porque bueno, ya tenemos un buen auto Sabemos que estamos bien para el fin de semana Así que bueno, más allá de que mañana se mejoren los tiempos o no O que quedemos adelante o no Sabemos que tenemos para luchar un buen auto Eso de meter la pole el día viernes También me imagino que te debe hacer un poco más medido el festejo Porque todavía queda la posibilidad de mañana Igualmente nosotros estamos muy contentos por estar ahí Por recuperar un auto que en Neuquén no anduvo para nada Siempre estuvo lejos de lo que es la punta Y bueno, tenemos un auto parecido a San Luis Donde pudo llegar un podio Y bueno, podemos sumar buenos puntos el fin de semana Bueno, la realidad es que hoy las tres marcas quedaron en los primeros diez puestos de la clasificación Tanto Ford como Chevrolet como Torino y Dodge Obviamente que mañana pueden cambiar las cosas Pero la categoría ha tenido una gran clasificación pareja ¿Te parece que compartirla los momentos más importantes de la clasificación? Vamos Bien, empezamos a disfrutar de lo que fue la clasificación La primera tanda el día de hoy Primera tanda abría el viernes así el turismo carretera Miren Bandera verde Empezaba a clasificar el turismo carretera En un circuito que Como decíamos recién le cae bien Ahí lo veíamos a Solís con el auto de Tanoni Que está sancionado y que no puede correr en esta carrera Después de haber sido desclasificado en la carrera de Neuquén Un trompo de Juan Martín Truco Buscando ya los tiempos obviamente fuertes Acá como la pista es ancha también te presta para tener este tipo de trompo Sí, aparte estaba un poquito sucia la parte de afuera Bueno, cuando otra ha pasado le costaba mucho volver otra vez a la huella Lo veíamos a Gastón Massacane Ahora lo vemos a Matías Rodríguez Seguido por Josito Di Palma La llamarada en el escape del auto de Rodríguez Ahí lo vemos a Josito con también algún otro dibujo raro Por lo que decía vos Pope ¿Hasta qué momento estuvo la pista tan sucia? Bueno, la pista está sucia desde que empezamos Como que va mejorando Pero bueno, le cuesta un poquito Pero yo creo que mañana ya va a estar mejor Y con el transcurso del fin de semana va a mejorar Bueno, acá vemos el quinto de los más rápidos Lo vemos a Jonathan Castellano Que buscando meterse en lo de adelante también se va para la tierra La cámara a bordo que nos muestra El andar de Diego Aventín allí adelante En la entrada a la recta principal Lionel Ugalde que iba buscando los tiempos más rápidos Obviamente se metía en su grupo Quedándose con lo más rápido como Gabriel Ponce de León Detrás que Gabriel Ponce de León había sido el más rápido de los entrenamientos Mariano Altuna que va a tener Va a protagonizar también uno de estos trompos Uno de los dibujos raros A Mariano le está costando este 2011 Hasta el momento no se ha podido meter adelante Ortele, el puntero del campeonato Que empezaba a calentar para buscar la vuelta rápida Un auto hermoso de Guillermo Ortele Ahí vemos lo que le comentaba el trompo de Mariano Altuna Es difícil en este circuito donde tiene curvas donde se empieza a frenar Porque venís doblando y tenés que estar frenando La verdad que sí, a mí la parte donde más me cuesta es cuando venís a entrar a la recta Es una curva que venís muy fuerte y bueno, que empiezas a doblar suave Y tenés que frenar doblando y bueno, eso es donde más se me complica Y es media ciega encima, ¿no? Para meterse Exactamente, tenés que salir bien y tratar de que acelere Y el auto no patine para tener un buen tiempo en la recta Ahí lo vemos a Guido Palachi que también se metía adelante Sorprendía, hasta el momento se metía con el mejor tiempo de la tarde Guido Palachi, ¿cambiaba a Pope la temperatura ambiente entre grupo y grupo? ¿O no es una excusa para, por ahí, como si ha pasado en otras carreras al principio del año Que cambiaba de un grupo a otro? No, me pareció que fue bastante parejo La verdad no me di cuenta, no lo controlamos Pero me pareció que estuvo para todas las tandas bastante parejas Y si cambiabas, no importaba, porque Pope venías con todo Estabas iluminado, ¿no? Ahí estás La verdad que salió una vuelta redondita, embocamos todo Tuvimos una chupada también de algún auto que por ahí nos ayudó Y bueno, se pudo redondear bien ¿Este es uno de esos circuitos donde la succión cumple un papel tan importante como en Buenos Aires? ¿Cómo puede ser Rafaela? Y es una recta larga, yo creo que sí, ayuda un poco eso Ajá ¿Buscas algún compañero que te tire? ¿De antemano? No, siempre trato de salir solo y bueno, encontrar alguno en la pista ¿Y a quién encontraste? Acá creo que... Bueno, no me acuerdo bien porque encontré un auto que iba, pero iba despacio No fue una chupada que vos decís, me tira toda la recta Chirolami Él entró de costado, salió más lento y bueno, yo pude aprovechar un poquito lo de él Muy buena clasificación para Mauro Pichini que quedó en el decimoquinto lugar Vemos el trompo de Matías Nolesi que complica también, según decía Altanito Pernia que venía detrás Jalaf que había tenido un buen entrenamiento, no pudo meterse entre lo de adelante en la clasificación Y salía el último grupo a pista con el pelotón encabezado por Mauro Yalombardo Que quizás era el que se esperaba que se metiera en los tiempos adelante y no logró meter un buen tiempo Lo vemos también a Laucha Campanera, lo vemos al Tavo Berna que terminó contento más allá de estar en el puesto 24 El Tavo Berna con esta doge amarilla Lo vemos también al Bochita Treviani que no se metió entre lo de adelante Y repasamos los tiempos, Bonelli el más rápido Falachi segundo, tercero José María López con un Chevrolet Ugalde, Ponce de León, Chirolami, Guillermo Orteri Tomás Urreta Vizcaya metiéndose como el mejor doge El tanito Leonel Pernia y Emanuel Moriati los 10 primeros de esta clasificación El tanito Leonel Pernia y Emanuel Moriati